Ya no somos amantes, ahora somos dos extraños Elige el camino que tú quieres y yo elijo el que más me conviene Ya no somos amantes, ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá si fue lo mejor Terminar Si no me quieres ni tampoco te quiero ¿Para qué continuar sin amar? Es preferible olvidar el pasado y empezar de nuevo Como dos extraños Ya no somos amantes, ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá si fue lo mejor Terminar Si no me quieres ni tampoco te quiero ¿Para qué continuar sin amar? Es preferible olvidar el pasado y empezar de nuevo Como dos extraños Ya no somos amantes, ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá si fue lo mejor Terminar 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 Terminar